Hey, 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 muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal, yo soy Volk y hoy estamos con un nuevo videito de Terraria Y para ser más específicos, el día de hoy les hablaré sobre una semillita que fue agregada este 16 de mayo Y me refiero a la semilla Celebration MK10, o también conocida como Celebración MK10 para nosotros acá en los méxicos Pero en fin, como dije, esta fue agregada el 16 de mayo junto a la versión 1.4.2.3 Donde Terraria celebra su décimo cumpleaños y justo eso es la esencia de esta semilla, la Celebración Antes de iniciar a mostrarles el mundo, comentarles que existen 5 posibles semillas, las cuales son estas, también las voy a dejar en la descripción para que las puedan copiar directamente ¿Y qué es una semilla? Te preguntarás, cuando tú generas un mundo, este por default se genera con una semilla Que viene siendo esta serie de números, pues cada mundo que generes tiene esta semilla Y si tú la compartes con otro amigo y está jugando en esa misma versión que tú, entonces le va a aparecer tu mismo mundo Pero obviamente desde cero, es decir, el mismo mundo, el mismo terreno, todo igual Y hay ocasiones en que Terraria lanza diferentes semillas Que estas ya sean que tienen un entorno diferente, tienen objetos exclusivos o simplemente el mundo es un caos Pues ese tipo de semillas se dan por ocasiones especiales y justamente como fue el décimo aniversario Es por eso que nos compartieron esta semilla Ahora sí que ya cargó el mundo, comencemos Como sabrán, siempre que tú inicias en un mundo, apareces en el centro Pero en esta semilla ya no, tu punto de spawn será cualquiera de las dos playas Como ven aquí en mi caso Y como siempre, el NPC guía se va a encontrar ahí Pero para tu sorpresa, también estará aquí la Steampunker La princesa, la chica fiestera y un conejo mascota Todo esto para cebrar la fiesta del décimo cumpleaños de Terraria Pero lo bueno de esta semilla no es que solo te den NPCs del modo difícil Lo que significa que ya puedes adquirir objetos del modo difícil No, 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 esto va todavía más allá Aunque puede que solo les interese a los que coleccionan objetos del juego Por si ya notaron, el NPC guía se va a llamar Andrew Lo que significa que al morir te va a dejar la gorra verde Objeto exclusivo que solo te deja cuando se llama Andrew La Steampunker se llamará Whitney Y al morir te va a dejar la guitarra Hiedra Que este también solo lo puede dejar cuando se llama Whitney Es decir, nos van a dar objetos raros con mayor facilidad Y no te preocupes si llegan a morir Con que les construyas una casa van a volver a reaparecer Pues bien, ya que conocemos nuestro punto de spawn Ahora es momento de explorar este mundo Y para sorpresa de todos, la mayor parte del mundo se encuentra pintada Los árboles vivientes son de color rosa Y hay muchos más de los que hay en cualquier otro mundo También la pirámide, las islas flotantes y la mazmorra son de color rosa Si te adentras en la jungla, pues el templo tiene a su lejos color púrpura Y sus paredes son color azul Toda la arena del mundo, hierba y objetos de la superficie También van a tener esta tonalidad azul cyan Es decir, como estamos de celebración, pues por eso todo es tan pintoresco En todos los cofres de tu mundo, los objetos siempre van a tener el mejor modificador Es decir, si es un accesorio, siempre tendrán más 4 Ya sea en defensa, maná, ataque crítico, daño, etc Pero si es un arma, esta puede salir legendario, piadoso, irreal, mítico Obvio, esto depende si es un arma a distancia, cuerpo a cuerpo, mágica, etc Como sabrán, siempre que te adentras al subterráneo Encuentras estructuras que parecen casas abandonadas Pues en estas semillas van a cambiar totalmente los bloques y paredes Y estos van a ser sustituidos por ladrillos multicolor Y algunas otras, sus paredes van a estar pintadas de arcoiris Y ya que nos encontramos en el subterráneo Pues aquí te vas a encontrar muchísimos, pero muchos árboles de gemas Te vas a encontrar más que en cualquier otro mundo Así que básicamente en esta semilla te regalan las gemas Y hablando de árboles, si ya se dieron cuenta En esta semilla no vas a encontrar árboles normales A excepción de los que se han corrompido Pues aquí te vas a encontrar los árboles de la vanidad Que te sueltan la misma madera que un árbol normal Pero con la diferencia de que estos son más estéticos Son más bonitos Ahora bien, ¿qué otros cambios hay en este mundo? Pues en enemigos no hay grandes cambios Simplemente se agregaron dos El primero es el slime dorado Sí, 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 como sabes hay muchos animales dorados Pero aquí la cosa cambia Es un monstruo dorado Un slime de oro Y este únicamente te va a aparecer en estas semillas del décimo aniversario Es decir, en mundos normales no lo vas a encontrar Al golpear este slime verás una animación donde suelta monedas de oro Monedas de plata y de cobre Pero tristemente esto solo es una animación Por lo que no vas a poder recoger estas monedas Pero al matarlo se te deja más dinero de lo normal Te deja 15 moneditas de oro El otro enemigo agregado en esta actualización También únicamente te va a aparecer en estas semillas del décimo aniversario Va a aparecerte solo cuando hayas pasado al modo difícil Y me refiero al cofre falso de la jungla Tiene las mismas características que cualquier otro cofre falso Pero este te puede dejar los siguientes objetos con el 33% de probabilidad Iniciamos con la estatua del ángel Esta solo es decorativo El pedo en bote Este es un accesorio que te permite dar doble salto Poción apestosa Esta la puedes lanzar a cualquier animal, monstruo, personaje o NPCs Y este les va a infligir el debuff apestoso Que esto no les causa ningún daño Sino que simplemente el efecto es visual Va a parecer que estás cubierto de humo color verde Como si estuvieras pues apestoso Carbón Este no tiene ninguna utilidad Así que lo podemos clasificar como basura Poción roja Esta es una poción que únicamente puedes obtener con semillas especiales No solo la serie de este décimo aniversario Sino todas las demás que existen ¿Qué sucede si utilizas esta poción? Pues al usarla dentro de estas semillas especiales Te va a dar tres efectos positivos Estos son totalmente aleatorios Y va a tener una duración de 30 minutos de la vida real Es decir no del juego Pero si te llevas estas pociones a cualquier otro mundo Cualquier mundo normal Entonces no te va a dar efectos positivos Sino que estos son negativos Y te va a dar muchísimos Te va a dar como 8 Los cuales te van a durar una hora Si juegas en modo clásico Dos horas para modo experto Y tres horas para modo maestro Lluvia dorada Esta como saben es un arma que inflige el debuff Icor Cebo maestro Que decir este cebo simplemente te permite pescar Pistola de agua No hace daño solamente es un juguete Globo de slime brillante Retrete terra o terra toilet Este simplemente es un objeto decorativo Pero no vayas a malinterpretar Este no es un retrete cualquiera Es el señor retrete Y por último te puede dar pociones curativas mayor Y pociones de maná mayor Bien 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 Las semillas del décimo aniversario También tienen otra ventaja Y es que aumentan la probabilidad De que te aparezcan ya sean monstruos Y animales poco comunes Eventos y objetos Como por ejemplo la luna de sangre Normalmente esta te puede tocar con el 11% de probabilidad Pero en esta semilla la probabilidad aumenta al 16.67% Y como les mencioné aquí vas a poder obtener objetos poco comunes Pues en este caso también va a ayudar mucho a los coleccionistas Y bueno escúchenlo bien En estas semillas la probabilidad de obtener los objetos de los desarrolladores de una bolsa de jefe Se duplican Además porque no es todo de que en esta semilla los puedes obtener también en bolsas de los jefes del modo normal Y no solo en los del modo difícil como en cualquier otro mundo Y bien ya estamos por terminar con las características especiales de estas semillas del décimo aniversario Por último tenemos a dos NPCs Primero y de forma muy sencilla pues el NPC Mercader Ambulante va a traer dos artículos más De los que normalmente trae en cualquier otro mundo Que bueno aquí a lo mejor no es la gran noticia Pero eh son dos objetos más Y la otra es la princesa Que aquí se lo hicieron totalmente Como les dije al inicio la princesa va a estar desde que creas el mundo Y esto que tiene que ver pues escúchalo bien Porque esta te va a vender objetos raros que pueden ser de gran interés para ti Son objetos que no te venden en cualquier otro mundo Y son objetos de eventos Y bien vamonos directamente con estos objetos Bastón de limo Este te lo vende a dos moneditas de oro Y bueno es un invocador de mascota que genera a un bebé slime Como sabrán normalmente este te lo sueltan los slime o el rey slime Y con muy baja probabilidad Pues aquí te quitas eso y lo puedes comprar directamente Linterna de corazón Este te lo vende por una moneda de oro y 50 de plata Esta es una decoración que aumenta tu regeneración de vida Esto siempre y cuando te encuentres dentro de su rango Frasco fiestero Este te lo va a vender por tres moneditas de plata Y esto lo único que hace es que al golpear a un enemigo Este va a soltar confeti Pues simplemente es visual Tormenta de arena embotellada Este te lo puede vender a una moneda de oro Y solo si se encuentra dentro del bioma el desierto Como sabrán este es un accesorio que te da doble salto Y aquí viene un objeto que seguramente no se esperan La princesa te puede vender la terra grim Y esto por cinco moneditas de oro Pero solamente cuando haya luna de sangre Ahora pasemos a los últimos objetos Que estos únicamente te los va a vender Después de que hayas derrotado a la invasión pirata Y solo cuando te encuentres en la respectiva fase lunar Iniciemos con el báculo pirata Este te lo vende a cinco moneditas de oro Y solo en la luna llena y la jibosa menguante Este es un invocador el cual genera a pequeños piratas Que van a atacar a tus enemigos Tarjeta de descuento También te cuesta cinco monedas de oro Y solo lo puedes comprar cuando sea el cuarto menguante Y el menguante Este es un accesorio que va a hacer que todos los NPCs Te den descuentos en los artículos que venden Moneda de la suerte Este te cuesta seis moneditas de oro Y solamente te lo van a poder dar en la luna nueva Y en la luna creciente Este es un accesorio que al tenerlo equipado Hace que los enemigos te suelten más dinerito Y por último tenemos la pistola de monedas Esta te cuesta treinta monedas de oro Y solo te la vende cuando la luna esté en el cuarto creciente O la jibosa creciente Este es un arma que de munición utiliza Escúchalo bien Monedas Y dependiendo el tipo de moneda Es el daño que hace Si utilizas monedas de cobre Hace veinticinco puntos de daño Para monedas de plata Hace cincuenta puntos Para monedas de oro Cien puntos Y para monedas de platino Doscientos puntos de daño Y ya Ahora si Esta es toda Todita La información Para estas semillas Del décimo aniversario De hecho yo que estoy coleccionando Los objetos de los desarrolladores Me voy a venir aquí Para obtenerlos todos Así que lo dicho Si les gustaría que les traiga Más de estas semillas al canal Pues déjenmelo en los comentarios Pero bueno No me quiero enrollar más De mi parte es todo Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado De mi parte es todo Como siempre hay que seguir aprendiendo De este mundo Y nos vemos en la próxima Con un nuevo videito Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!